¡Santan y araman a Dios! ¡Oh Jesús mío que estás en el altar! ¡Oculto en la hostia te vengo a adorar! ¡Oculto en la hostia te vengo a adorar! ¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! ¡Oh Jesús mío que estás en el altar! ¡Oculto en la hostia te vengo a adorar! ¡Oculto en la hostia te vengo a adorar! Vamos a dar inicio a nuestra procesión Vamos a tener mucho cuidado Nos vamos a cuidar de todos Y vamos a recitar en Santo Rosario y cantar Y vamos a ir encomendando cada rosario Por las necesidades que según se necesiten Él va a abrir la procesión La camioneta plateada que va al frente Seguida inmediatamente de Jesús en Eucaristía Después el sacerdote Y detrás del sacerdote vamos a ir Todos los laicos en oración Cuidando no rebancen el Santísimo Sacramento Para darle su lugar ¡Gracias! 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 Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! 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 Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores Eres temuda, eres un amor Planta, mi preciosa, llena de amor Madre de la estrella, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señor a mí, ven, ven a mí Cúbreme con tu mando, lleno de amor Sí, Señor a mí, ven, ven a mí Cúbreme con tu mando, lleno de amor Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Pilato se dirigió de nuevo a los judíos Yo no encuentro en él ninguna culpa Hay entre ustedes la costumbre de que os suelte uno por la Pascua ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo ¡Ay, este no! Ahora, Barrabás era un hombre Entonces, Pilato tomó a Jesús y mandó que lo aceptara Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego en el infierno, Lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, bendecida al Señor. En los dedos a la vez amaremos, vamos con querida. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Tercer misterio, Jesús es coronado de Espíritu. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al retorno y vinieron en torno a él y toda la corte. Lo desnudaron, le pusieron un toque roja y lanzaron una corona de solos. Se la pusieron en la iglesia y en su mano derecha se la paró. Se agudillaron en la iglesia y se agudillaron en la iglesia y salve, rey de los judíos. En este misterio, pidamos al Señor que proteja a los inocentes de nuestra sociedad. Niños en el vientre materno, infantes, jóvenes, mujeres, ancianos y hombres de bien que temen al Señor. Para que sus pasos se vean librados de todo mal. E igualmente, robamos al Señor que libre a nuestra ciudad de toda enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita es el fruto de tu vientre. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita es el fruto de tu vientre. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita es el fruto de tu vientre. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amáranos, Gran Señora. Amén. Un dulce encuentro que me cambió. Laura, feliz en que yo escuché, Laura, feliz en que yo escuché, tus palabras de amor, que te hable hoy, del dulce encuentro que me cambió. la hora feliz en que yo escuché, la hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor. Señor, ¿cómo pudo suceder que el sol vuelve a surgir? ¿Cómo pudo suceder que el sol vuelve a surgir? ¿Cómo pudo suceder que el sol vuelve a surgir? Te hable hoy, te hable hoy, la hora feliz en que yo escuché, la hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor. Cuarto misterio. Cuarto misterio. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Amén. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor, Jesucristo. Le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el centro Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofaz y María Magdalena Jesús viendo a su madre dijo, mujer, he ahí a tu hijo Después dice al discípulo, he ahí a tu madre Él llenando la cabeza, entregó el Espíritu Este quinto misterio, ofrezcamos nuestra oración al Señor para que tenga misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac, de luz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el Anahuac Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac Oh Soberana Santuario, Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu Santo Rosario Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, abrenos Virgen del Cielo por una muerte dichosa Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, Virgen Purísima y Castísima en el parto En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora y Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, órdenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, que eres Dios Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Intacta Madre por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen misericordiosa, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, Ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, vaso espiritual, Ruega por nosotros, vaso honorario, Ruega por nosotros, rosa mística, Ruega por nosotros, torre de David, Ruega por nosotros, torre de Martín, Ruega por nosotros, casa de oro, Ruega por nosotros, arca de la alianza, Ruega por nosotros, torta de el cielo, Ruega por nosotros, estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los atijidos Ruega por nosotros Al chile de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros. Reina de las víctimas. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado y al final. Ruega por nosotros. Reina subida al cielo, cuerpo y alma. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Amparo, nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa en aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa en mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno. Que el no cristiano conozca a Dios y que el que se ha alejado reconozca sus errores, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe. Amén. 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 Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Al Dios de los altares, amén, con gozo celestial, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Jesús, fiados, oh Rey de las victorias, adilor sin fin, canten tu poder, autor de nuestras joyas, cielo y tierra, hasta el último confín. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, Amor por siempre a ti, Dios del amor. 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 reine su corazón, que en nuestra casa, nuestro suelo, es de María la nación, que en nuestra sangre, nuestro suelo, es de María la nación. Tu reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey, será tu cruz nuestra bandera, y nuestra ley, tu amor será, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Que en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. En el corazón amoroso de Jesús, sacramentado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Líbano, gloria a vosotros. Vamos a entrar en procesión con el Santísimo Sacramento, y daremos la bendición final en la iglesia. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!